Bienvenido a su resumen informativo reportejalisco.com con las noticias más importantes hasta el momento. Petróleos Mexicanos informa que se avanza en la regularización de abasto de gasolinas. Inició el año entre manifestaciones y marchas en contra del gasolinazo. ¡No hay gasolinazo! ¡No hay gasolinazo! ¡El país no hay dinero! ¡El pueblo sin dinero! ¡El país petrolero! ¡El pueblo sin dinero! Fiscalía catea finca y localiza hidrocarburo de procedencia ilícita. Raúl Jiménez es pretendido por el Liverpool de Inglaterra. Papa Francisco condena ataque en Turquía y pide afrontar la plaga del terrorismo. Hollywood comienza el 2017 con una broma en su emblemático letrero. Hombre se salva de la mordida de un cocodrilo en Tailandia. Hombre realiza un split entre dos camiones en movimiento. Esto fue su resumen informativo reportejalisco.com. Comprometidos con la verdad. Manténgase informado en nuestras redes sociales todo el día, todos los días de lo que sucede en Jalisco, México y el mundo. Que tenga un excelente inicio de semana y le deseamos que tenga un feliz año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!